Por este precioso año que te regalas a tomar, porque es un tiempo precioso para ver tus frutos, Señor, ¿sabes qué? Ha quedado por 20 años por que tu amada iglesia se vea cada día más preciosa y más serbenta, Señor, delante de todos, no solamente delante de ti y de tus preciosos ángeles, sino para que pueda mostrarse al mundo como esa hermosa barra, la cual tú escupiste desde el principio de los tiempos, Señor, y en la cual le pueden dar fe todos los reinos de la tierra, Señor. Le hiciste con tus manos, con tu mismo amor y con tu misma pasión, Señor, porque en tu mente estaba una madre iglesia incorruptible, sin mancha y sin arruga, en la cual el mundo se puede ver, Señor, Dios, porque te llenaste de pasión cuando la formaste, Señor, desde el mismo vientre de la creación ha estado ahí, Señor. Hoy podemos palparla, podemos vivirla, porque somos ese precioso fruto que ha salido del mismo vientre de esa amada iglesia, esa descendencia de esa mujer, es la que hoy se ve acá, Señor. Porque ese orio al que se hablaba, Señor, esa doble porción, es tu orio de sacerdotes y de reyes, que vienen del trono altísimo, y que han dado fe a ti, Señor. Porque hay aquí más que vencedores, hay aquí más que Jesús santo, Señor. La palabra tuya está en medio de nosotros. La palabra tuya está en medio de nosotros, y tu corazón gime, Señor, porque hoy podemos ser vivo, Señor, y ser eficaces en la manera de andar, en la manera de pensar, Señor, que no somos niños, sino porque tenemos que llegar a esa estatura, ese balón perfecto que eres tu, Señor. La palabra tuya está en medio de nosotros, y esta asamblea está en el arte de ti, Señor. Porque hay espíritus, vivificantes, en cada uno de nosotros, con ganas de poder, Señor, conocer cada día más, con ganas de que tu luz sea más que luz, Señor, y en medio de esta oscuridad y de estas niñezas. Señor, que se está levantando un pueblo valeroso y guerrero, lleno de tus virtudes admirables, lleno de tu amor, Señor. Estamos llenos de amor, Señor, pero no sabemos cómo manifestarlo. Estos manos, Señor, que son con nuestras manos también, están deseosas, Señor, también poder, que puedes la salva de la tierra, Señor, y poder dar el cuenca, Señor, que pueden adoptarse en sevillas, y nuevos frutos, y nuevas esperanzas. Y porque de la misma tierra en el norte de tu justicia, Señor. Bendito seas en esta ola, Padre, porque sabemos que son tiempos grandiosos para los hijos, y porque nunca nos faltan a tu justicia en nuestras vidas, para que podamos reconocer de quién somos hijos, de qué somos llamados, Señor. Porque hoy puedes enteresar nuestro caminar y nuestro corazón, puedes inclinar a lo asiatismo, y puedes enorme esta mente, que pueden renovar nuestro espíritu, puedes exaltarnos y levantarnos a que Dios, y hasta que hoy estés muerto, y levántanos, Señor, y te lo levantes en medio de la nada, lo más hermoso de tu Señor. Y en este enfermo, lo puedes sanar, Señor, y el que tenga cadenas y brillantes, hoy me rompes, solamente para que te alabes y te bendiga, y diga, Dios, he aquí mi Dios y mi Salvador, he aquí mi libertador, he aquí mi creador, y que me escupió con sus propias manos, porque somos la preciosa manifestación de su obra en estos tiempos, y porque nuestro mismo corazón clama, hermoso espíritu, hermoso espíritu, con caminos indecibles, y a tanto, te vuelve a comprender, con misterios, que me despido, bendito seas del Estado, bendito seas para siempre, gracias por este hombre, gracias por este hombre, Hoy les digo ¿Qué les hice? Le he esperado todo Todo mi poder Les he dado mi amor Les he dado mi espíritu Les he dado mi vida Estera No es casi para nada Lo he dado todo por ustedes Mis hijos amados Hoy les digo Que ustedes son mis vencedores ¿Por qué llevan mi sangre? ¿Por qué son militares astos? Por eso hoy Hoy los bendigo Toda vez que son Mis amados ¿Cuánto he esperado por este tiempo? ¿Cuánto yo hoy me puedo recocitar? ¿De saber que se está levantando un pueblo conforme a mi corazón? ¿Conforme a mi deseo? Hoy? Hoy Por eso les digo Proseguir Permanecer Y vencer todo Porque Tienes tiempos Tiempos que no son buenos Pero por eso Ya se le hago mi poder Y no lo he sido 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 Transcripción